Hermitage en Andorra Una señora María Sosa Reyes Bueno Por último, os vuelvo a repetir muchísimas gracias, espero que os haya el directivo, mil gracias al personal de la quinta que hace posible que todo esto se lleve adelante, hasta adelante Benito y sobre todo a Roles y Miguel Gómez y a Tia Raquel y a Tia Gómez y a Tia Gómez y a Tia Gómez Muchas gracias